El gobierno de los Diputados ... Muy bien, muy bien, muy bien, presidencia que tenemos servidario de nuevo todas las mamás, a quienes se queden con nosotros pues digo que vamos a estar en los primeros y dentro de todas las que vamos a vivir un momento muy, muy activo y de sosotras, a ti bien despedir a David Campania Muy bien La vida de Chico era el 20, pero a mí que eso nos hacía el riesgo. Se hubiese un árbol, se hubiese un techo, andar fuerte en bicicleta, acá, lo voy atrás, y por todos los tomados acá estábamos tu marco de los abuelos y era la que se le tenía y la abuela y el Chico había dicho... No está puto, está raro, ahí está. Todo es suegro. Mi papá nos enseñó mucho lo que hiciera porque lo hiciera muy bien. ¿Qué pensarían ellos? Entonces, nunca vas a pensar de que un día tener un hijo que sea un hombre del mundo, que tenga la capacidad de hacer lo que hizo y de la manera que hizo. ¿Alguien va a ser santísimo hecho? Yo. ¿Está bien? ¿Está bien? A mí la voy a levantar muy bien, entonces. ¿Qué le robaba? ¿Qué le robaba en el Estado? No, no, no le estaba molestado y había que ir sacándolo de abajo de la zapatilla nuestra para que nos dejen dejar un color para la forma de nosotros. ¿Qué fue ese carácter? Yo creo que ese carácter lo llevó a ser porque fue. Estas son, digamos, las numerosas canchas que no vieron crecer. Soñamos en mi casa y nos pasamos todo el día acá, corriendo, pelotitas para todos lados. El equipo con el poder, el equipo con el poder. Yo me acuerdo que cada vez me voy a llevar a cabo, ¿verdad? Me parece que se me hagan igual. Te somethings y me hagan igual. Y yo le preguntaba yo, qué te tiene, qué te hace falta de hacer falsos, qué te tiene tal vez más que no, me queda igual. ... ... ... ... No te decido entrenar, no te decido entrenar, no te decido entrenar, porque el hijo del fútbol, no vamos a andar en bici. Nosotros teníamos un tren que teníamos la que teníamos. ...y ahora vamos a tener un buen impresionante. ¿Qué tal Vicente? La vida va a ser como la vida. Muy bien. Y desde las 16 ya hay algo con la cumbeta... ...y me escuchó con todos esos cosas que me escucharon... ...y me escuchó con la mierda, ...todos 16 nacidas y que te hagan otra dinvivencia, ...tenes diferentes personas. me costó mucho ganar el club, fue un torneito Reiter, me costó mucho ganar, y en los 12 años, le dije, no tengo que retirar, no habiendo ni ganas. Gracias David, porque todo esto es muy único que te puedo decir es gracias. Gracias David, que la persona que te vio, que te vio, que te vio, que te vio. Estoy muy orgullosa de todo lo que has dicho, espero que tu buena etapa sea tan buena, no disfrutes tanto con tu mitra y tu señora, todo lo mejor. Te sigo con mi madre para conmigo. Te quiero mucho. Gracias David. Gracias David. Gracias David, nada más. Gracias David. Gracias David. Gracias David. Yo me aseguro que lo mejor que le puede pasar con el tenista es sentir el afecto de la gente, andar en la cancha y caliente. La verdad que para mí fue espectacular compartir muchos momentos de mi carrera con el público, y básicamente agradecerles por el apoyo que siempre salí y siempre tuve, agradecerles infinitamente. Después agradecerles a Pico, a Rafa y a Nole que son excelentes campeones, a Rosario. Gracias David. Gracias David. Gracias. Gracias David. estén hoy en Argentina y tengo el honor de poder disfrutarlos de poder estar acá y de que compartan este momento conmigo así que, gracias Rafa thank you all very much gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a mi familia que hicieron un esfuerzo para que yo pueda jugar al tennis como decían mi mamá y mis hermanos desde muy chicos sacrificaron muchísimas cosas para que yo me pudiera dedicar a esto con suerte, mi colega de todos los deportes que venía haciendo luego que elegimos bien jugar al tennis así que, agradecerles infinitamente agradecerle a mi mujer a mi que puede estar a disfrutar de la nena así que, divino y bueno, mi cuerpo técnico que tuve muchos entrenadores varios colores físicos compartí con muchísimos colegas y bueno, los entrenadores y demás y agradecerle especialmente a una persona que me acompañó muchísimo que es mi nació lo digo a Rodríguez que estuvo muy gracioso gracias a la persona que me mantuvo al lado mío muy agradecente por el nivel porque estaba donado las buenas, las malas los momentos importantes fue la persona que más tuvo al lado mío y aparte excelente miliciólogo, excelente persona así que mil gracias Dino por todos estos años y bueno, ojalá este último partido no sea el adiós y vamos a hacer cosas juntos porque sos una excelente persona así que agradecerte el abrazo Gracias David, gracias a todos los que nos han dado el premio por supuesto pero quería solicitar a un meta de pedida muy grande como es David Nalambia ¡Fuerte el apoyo! Gracias a todos los que nos han dado el premio por supuesto de todo el país, y a través de eso hemos sido, no sé si existido un ejemplo personal, que es una gran perdida para la gente argentina, pues espero que te vayan bien, que te vayan viendo a los jóvenes, que vayan bien conversando a Dalíse, a Puerto Rico, y que no haya perdido la pista, que no sea un cuadro de alguna otra manera, que sea lo mejor de lo que le viene. Aplausos El primer personal, pues, me esperé casi nueve años para volver a seguir, así que, como esta, como aquí en Buenos Aires, en el momento de... si hubiera sido el mejor público del mundo, de todas las cosas. Aplausos ... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Buenas tardes, también. Mi dueño en día de Villa show el primer vez a comenzar a estar preó. David, jugar un último partido. ¡A toda spiral! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.